Vinimos aquí porque este es un FITUR especial. No se va a hacer, las dos grandes ferias son FITUR y la ITV de Berlín. ITV de Berlín no se va a realizar. Entonces, FITUR es la gran feria de turismo mundial en este año. Y estaba dedicada a República Dominicana. Y nosotros ahora, como fue nuestra estrategia desde el principio, no es solamente que para empezar gradualmente. Es para estar mejor preparado cuando viniese ya la normalidad del turismo. Y ningún país está mejor preparado que nosotros ahora. Pero finalmente, para llevar el turismo a niveles que ustedes, quizás los más optimistas no se imaginan, pero que nosotros tenemos datos de proyectos que ustedes, que pueden hacer cambios sustanciales en positivos en el turismo. No solamente tenemos que seguir trabajando en el gabinete de turismo con todo el sector privado. No solamente tenemos que seguir trabajando con las instituciones financieras, sino también tenemos que seguir trabajando toda la sociedad dominicana, porque es responsabilidad de todos seguir impulsando el principal sector económico de la República Dominicana y todavía llevar más conciencia de lo que es el turismo en nuestro país. Y eso es una responsabilidad principal de los medios de comunicación, de los que hacen opinión pública, que son ustedes, que están aquí. La República Dominicana está de moda. Ya nos falta una cadena hotelera que no quiere estar en el país, que no se haya acercado, que quiera un tratamiento personalizado prácticamente con el compromiso de invertir y también, y eso estoy completamente seguro, que los mejores años, los mejores tiempos, y aquí hago un condicionamiento, si continuamos trabajando como lo hemos hecho, en el turismo están por venir y puede ser la gran locomotora que nos va a llevar al desarrollo social y económico de la República Dominicana. Muchísimas gracias por su apoyo y que Dios los bendiga a todos. Sin lugar a dudas, la República Dominicana salió por todo lo alto. Me siento extremadamente contento y emocionado de estar parado hoy aquí, frente a los medios de comunicación nacionales y poder decir misión cumplida. Fue un trabajo en equipo, sector público y privado. Nuestro país brilló. Levantamos el orgullo de ser dominicano. Dije en la actividad del Banco Popular que me llené de emoción y de alegría al ver a los Reyes de España esperando en el parqueo al Presidente de la República, Luis Sabinader, y dándole la bienvenida hacer un recorrido por más de una hora y media por todo el pabellón y llegar al stand de la República Dominicana. Escuchar a esa joven ciudadana española pero de origen dominicano cantar con el corazón esa canción tan bella Dominicano soy. Nosotros los dominicanos que vivimos en momentos de tantos problemas nos merecemos tener una historia de éxito. Y la historia la hemos construido todos. El sector privado, los periodistas, profesionales, toda la cadena de valor, el Gabinete de Turismo y el Presidente de la República. Y es una bella historia que ha recuperado 344 mil empleos que de 15 mil habitaciones abiertas que habían cuando llegamos en agosto hoy hay 83 mil. Esta historia es una historia de éxito que hizo que ayer el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo diga públicamente que República Dominicana es el país número uno del mundo en la recuperación del turismo. Y eso merece un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.